El monstruo de colores de Ana Llena, de la virtualidad Coquina, a mi hermana Rita. El monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado algo raro, concurso, aturdido, no se ve muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Desliza el dedo hacia adelante y ayuda al monstruo a quitar su altura. Menos que te has hecho con la cien. Y así, todas las vueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas, cada una en su bote. Si quieres, te ayuda a poner el nombre. La de Ría es contagiosa. Ría como el sol. Parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, fuegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar y dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no te apetece hacer nada. La rabia a alguien rojo vivo y es feroz como el fuego, que quede fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enfadado, sientes que se ha convertido en injusticia y quieres descargar la rabia en otro. El miedo es cobarde, se esconde y una lluvia como una ronda suya. Cuando te sientes miedo, cuando te sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa. Y crees que no podrás hacer lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles, ligeras como una hoja al viento. Oye, espera, espera, ¿dónde está el monstruo del amor? Aquí estás. Cuando estás en calma, respiras profundamente y te sientes en paz. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya tanto es en su sitio. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Negro, miedo. Y verde, tan. Pero, ¿ahora se puede saber qué te pasa? El monstruo está muy a moda. El monstruo de colores no sabía qué le pasa. Se ha hecho un río con las emociones. Y tú, ¿qué harías él en el brollo? La ladería, la tristeza, la rabia, el miedo y el calma. Si te ha gustado este video del monstruo de colores, si es así, dedito arriba, suscribiros a vuestro canal y compartir con todos vuestros amigos. Adiós.